¡Gracias, Paco! Y bueno, hoy es jueves. ¿Se acuerdan de Frida, la perrita que nos dio muchísima esperanza durante el sismo del 2017? Bueno, nos fuimos a las instalaciones donde ella recibió entrenamiento y conocimos a los nuevos caninos que están también entrenando ahí y que los están cuidando de una manera impresionante. La Secretaría de Marina. Acompáñenme a conocer de qué se trata. Pues hoy nos venimos a las instalaciones de la Secretaría de Marina porque vamos a aprender cómo es que los entrenan para que después ellos salven nuestras vidas. Así que acompáñenme a conocer a cada uno de estos elementos y por supuesto, agradeciendo que nos invitaran. Por favor, platíquenos. ¿En qué consiste el entrenamiento de estos perritos? Que ellos se vayan adaptando a lo que es el medio ambiente, a las personas, vehículos, edificios, etcétera, que son los lugares donde con ellos vamos a estar trabajando. Y dentro del Cuartel General del Alto Mando tenemos 15 perros, de los cuales tenemos perros de detección de explosivos, perros de detección de narcóticos, dos perritas de la raza Bloodhound, que ellas están entrenadas en el rastreo de personas extraviadas en áreas extensas, y tenemos perritos de búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo escombros. De hecho, contamos con perros de rastreo, son perros que precisamente buscan personas extraviadas en áreas muy extensas. Tenemos también perros de búsqueda de, en este caso, lamentablemente, personas ya sin vida, y pues lo que es precisamente Coneco, que es un perrito de búsqueda y rescate, pero de personas vivas. Ellos pueden encontrar a una persona, ya sea en el derrumbe de un edificio, en el desgaje de un cerro, como lo fue apenas hace un par de meses en el Cerro del Chiquihuite. Trabajamos con lo que es la raza Pastor Belga Malinoa. Cuenta con muchas cualidades entre ellas, una condición física muy amplia. El tiempo están muy alertas. Ese instinto de, pues no de búsqueda, más bien de instinto de cacería, es lo que a nosotros nos ayuda precisamente para poder realizar todo este tipo de trabajo. Y pues también su capacidad olfativa es impresionante. Claro. Ahora, ¿qué sería lo específico que tienen que aprender? Pues es más que nada un proceso que se llama posesión. Utilizamos nosotros auxiliares de entrenamiento, que son unas pelotas de caucho. Lo que hacemos es lanzárselas en repetidas ocasiones para que se les vaya creando esa posesión por su juguete. Se llama un disparo a vista. Él va a salir corriendo para ir a buscar su pelota, pero más sin encambio lo que va a localizar, pues es a la persona. En la Secretaría contamos con lo que es el centro de reproducción y distribución de todos nuestros elementos caninos. De aquí de la Ciudad de México, se distribuyen a todas las zonas, regiones y sectores navales en los que realmente se tenga la necesidad. Sin duda, una experiencia maravillosa de haber estado aquí y conocerlos. Muchísimas gracias por habernos invitado y por compartirnos todo este conocimiento. gracias a estas hermosuras que siempre están ahí para nosotros. Nosotros regresamos al estudio. Tenemos más.